Hola, les habla Rubén Cedeño, desde la ciudad de Monterrey, en los Estados Unidos de México. En esta ocasión, iniciando un seminario denominado Ocultismo de Velado, basado en el libro del mismo nombre, Ocultismo de Velado, que es un meta-megalibro donde están compilados algunos libros que mi persona ha llevado a bien escribir y que son de un contenido muy específico, del cual vamos a conversar durante todo este seminario. Este libro contiene, abriendo sus primeras páginas, los Yogasutras de Patanjali, que ya tendremos oportunidad de conversar sobre ellos, pero que la mayoría de las versiones que existen en los idiomas modernos son muy complicadas por la cantidad de palabras en sánscrito que dificultan la comprensión de este texto. Mi persona lo que ha hecho es traducirlo y ponerlo en lenguajes y terminologías modernas que cualquier persona, digamos de mediana inteligencia en adelante, puede comprenderlo. Luego están los comentarios, porque esto, por muy simple que se quiera poner, es profundo y necesita tener unos comentarios que son ya un segundo libro. Luego tenemos Ocultismo práctico, que es un libro de Elena Petrovna Blavatsky, que ya hablaremos de ella. Este libro es un libro muy pequeño, pero igualmente tuve que adaptar algunas palabras, seleccionar algunas frases, algunos contenidos para que ustedes lo puedan entender mucho mejor. Y es en específico de lo que nos vamos a ocupar en este seminario. Para seguir con el LAM RIMA, es un libro que era el libro de cabecera de Elena Petrovna Blavatsky, que cuando ustedes sepan quién era ella, van a sentir interés de por qué este ser tan genial, tan inteligente, tan en contacto con los maestros de la jerarquía espiritual en persona. No a través de mediunidad, ni canalizaciones, ni nada parecido, tenía este libro de cabecera y que también lo vamos a analizar en este seminario. Para finalizar el contenido de este texto con las estancias del Cian, que son la base de la doctrina secreta, que tal vez, y creo no equivocarme, es la obra que da pie al inicio de todos estos estudios, a partir de esta era en que estamos, la era de Acuario. Pero precisamente nos escribió ayer Elena Petrovna Blavatsky lo escribió, pues finalizando el siglo XIX para ya, digamos, en el siglo XX, tener esta obra en completa utilidad, porque tiene todos los conocimientos que se deben tener alrededor de cosmología o el origen del universo, más el origen del ser humano y cantidad de elementos más. Sigamos entonces. Esto es lo que generalmente se le llama ocultismo. ¿Qué es ocultismo? El estudio o la ciencia de lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? Cantidad de cosas son ocultas. No solamente lo que está detrás de una puerta, detrás de una pared, detrás de un velo, está oculto. El alma está oculta. Oímos hablar del alma, del Cristo interno, pero no lo vemos. Dios, Dios como una concepción, como una realidad. Oímos hablar de él, oímos sus definiciones de cómo está constituido, sus aspectos. Pero como tal, como vernos entre tú y mi persona, no se ve. Sus aspectos igual, como el amor, la buena voluntad, la fe, la belleza, el honor, la pureza. Son asuntos que existen, pero que no se ven, son ocultismo. Pero, ¿qué ha pasado con el ocultismo? Por algunas razones siniestras, lo han relegado a calificar o juntar o a definir artes nigrománticas, como puede ser la lectura de cartas, lectura de la mano, astrología, canalizaciones, espiritismo. Pero es un uso incorrecto que se ha hecho de esta palabra. Ocultismo, también se puede decir que es lo que va más allá de lo físico, como es la metafísica. Y que no es, precisamente, algo imaginario ni brujería o, como les dije anteriormente, nigromántico. Bien, entonces, ocultismo no es magia negra. Bueno, estamos claros, tampoco es brujería, tampoco es lectura de cartas, tampoco es predicciones, tampoco es espiritismo, ni tampoco son canalizaciones. El ocultismo no está en contra de Dios, no está en contra de los santos, no está en contra de la religión, no está en contra de nada que vaya al desenvolvimiento espiritual del ser humano. El ocultismo práctico es un libro de Elena Petrovna Blavatsky, ya saben lo que quiere decir ocultismo, y si es práctico, es como poner en práctica todos estos aspectos y valores del ser humano, de forma tangible, visible, que develan un noble y recto camino de pureza y ascensión. Espérense, ya va. Les estoy hablando de algo que tiene que ver con una vivencia interna, lo que antiguamente se le llamaba sendero espiritual. Esto no es para todo el mundo, esto es para ustedes, que tienen una inclinación hacia lo interno, hacia lo metafísico, hacia lo intangible. Las personas que están en el mundo, sin calificarlas mal, sin hablar mal de ellas, no tienen intereses de esta categoría. Solamente tienen intereses de esta categoría las personas que están en un discipulado, ser discípulos de los maestros, quieren ser un iniciado. Y les voy a decir una palabra que no me da vergüenza decirla, porque no tiene nada de malo. Camino de santidad. Espérate. Muchos de ustedes, cuando empezaron a sentir interés por la metafísica, era por un asunto mágico, o es por un asunto mágico. Mi persona también. Cómo resolver problemas a través de un tratamiento, invocar los rayos. Pero espérate. Cuando empiezas a usar la llama violeta para transmutar lo negativo en ti, empiezas a usar el rayo blanco para purificar tu vida, ahora, tú estás en un camino de santidad. Ahora, no es el camino de santidad de los antiguos seres de la era de Pisces. Es un camino distinto, no en esencia, pero sí en practicidad. Puedes tener un celular, un auto último modelo, vivir en la zona más chic de la ciudad, vestirte a la moda, peinarte a la moda, usar ropa de marca y estar en un camino de santidad. Porque la santidad se lleva por dentro. Y no necesariamente el que dice que quiere ser santo, es santo. Los metafísicos están en un camino de santidad sin decírselo ni restregárselo a nadie. Es más, si no se los estuviese diciendo en este momento, tal vez lo ignoraría, pero no tiene nada de malo. Porque ese camino del cuarto rayo blanco de la purificación es un camino que te lleva hacia la ascensión. ¿Y qué buscaron los santos de la antigüedad? Ascender a la presencia de Dios a través de la purificación de sus negatividades. Muy bien. Continuemos. Entonces, Ocultismo práctico está en un libro que lleva este mismo nombre y que es un libro muy pequeño. Recuerdo las primeras veces que comencé a ojearlo. Era un libro que tal vez se leía en una sentada. Pero sus contenidos no eran de una sentada. Sus contenidos eran para estarlos meditando, reflexionando, viéndolos durante toda una vida. Bien. Elena Petrovna Blavatsky. ¿Quién es? Es una escritora, básicamente, pero ella no es escritora porque quería escribir algo así como Romeo y Julieta, como la María de Jorge Isaac o el Quijote de la Mancha. No era una escritora de literatura para ganarse un premio de literatura. No. Ella era escritora por una consecuencia de llevar una vida mística y que tenía algo nuevo, diferente que revelar, que hablar. Un camino de santidad para la gente que para aquel entonces no estaban connotadas dentro de esquemas u organizaciones religiosas. Porque hay que aclarar que la santidad se puede llevar tanto dentro de la religión como fuera de la religión. O en otras religiones, como puede ser el hinduismo, el budadharma, el islam, el judaísmo, el psiquismo, el sintoísmo y una cantidad más de definiciones religiosas. Ella era esotérica. ¿Qué quiere decir esotérico? Ha sido otra palabra que se ha mal comprendido. Esotérico quiere decir lo interno, lo contrario a lo exotérico, que es lo externo, es lo que se ocupa de lo interno. Entonces, ya tenemos tres palabras que son más o menos sinónimas. Metafísica, ocultismo, esoterismo. Se podrían utilizar las tres palabras, pero ¿qué ha pasado? La metafísica, como es una palabra utilizada más contemporáneamente para definir estos asuntos, está más limpia de lo que han cargado las otras dos palabras anteriores a través de la historia. Y Elena Petrovna Blavatsky era rusa. Era ejercida clarividente. ¿Qué es clarividente? El que puede ver lo que no ven los demás. Bernadette en Lourdes, en Francia, conocida Bernadette, dicho en castellano, común y corriente, era una vidente. Nadie veía a la Virgen en la gruta. Ella sí la veía. Santa Catalina la mujer también era una vidente. Y así tenemos la mariofanía, que es la ciencia de las apariciones de María, colmada de clarovidentes, personas que ven en el más allá. Ahora, pueden haber personas que inventen, las hay, que inventan, que ven cosas y no están viendo nada o están inventando. Entonces vamos a ver por qué Elena Petrovna Blavatsky se le puede decir que es una ejercitada y confiada clarividente. Espérense, es muy interesante esto. Porque ella, cerca de su casa, cuando era niña, ella hablaba de periodos de la historia de la humanidad, como decir el cenozoico, el paleozoico, hablaba de eso porque lo veía, era clarovidente. Y si eso, como sucedió después, se comprobó científicamente, estamos hablando de un verdadero clarovidente. Me gustaría mucho todas esas personas que dicen que canalizan, que ven maestros, que lo hicieran como Blavatsky, que tuvieran comprobaciones de esto. Porque esos que están canalizando en este momento no canalizan la fórmula científica de la sanación del coronavirus. Sean clarovidentes de verdad. Porque los verdaderos clarovidentes, María Curí, vieron soluciones a través de la ciencia a los problemas de salud de la humanidad de su momento. Blavatsky descubrió el tercer movimiento de la Tierra. No lo descubrió, lo vio con su clarovidencia. Blavatsky, teniendo necesidad de dinero, ella era muy rica, pero no le llegó la misada en el tiempo correspondiente, estando fuera de Rusia, y se puso a trabajar en un servicio secreto policial para encontrar bandidos, ladrones, estafadores, que estaban escondidos en sus guaridas, usando su clarovidencia. Eso es verdadera clarovidencia. No esos que dicen que están viendo y canalizando maestros por allí y no son capaces de ver lo que está pasando detrás de la pared de su vecino. Me dirán, ah, porque no soy curioso. No, la evidencia no es curiosidad. La evidencia es algo que se tiene y se ve como tener los ojos. Usted ve lo que tiene delante, por curiosidad o no. Bien, tenía extraordinarios poderes extrasensoriales. Lo vi con mis ojos. Una vez, Blavatsky fue con un grupo de personas que estaban estudiando con ellas a un picnic en la montaña y a última hora se le sumó una persona. El problema fue que cuando llegaron a la merienda faltaba un juego de plato, de taza y el platito de la taza. En aquella época entre ingleses que eran la mayoría de los estudiantes de Blavatsky para ese entonces, un juego, perdón, un juego no, la, el servir el té con el juego de té era un ritual inviolable en todas sus reglas. y cómo iban a tener a una persona tomando té sin la taza. Cuando plantean este problema antes de servir la merienda estaban todos muy preocupados que ese señor, que era un señor muy importante, no le tenían la taza. No le tenían la taza. Y entonces, gran problema, ¿cómo hacían? Blavatsky dijo, enséñenme la taza del juego de té. Se la enseñaron y dijo, abran un hueco en aquel árbol. Abrieron el hueco y encontraron la taza y el plato del juego exacto de té con que iban a servir el té. Esa taza está en un museo en Atear y lo he visto. Es cierto todo esto, esos son poderes. Ella era muy rica, era nieta de la princesa ruta rusa Elena Dolgorubov. y fue la primera persona en dar a conocer a los maestros de sabiduría o adeptos en Occidente, específicamente al maestro El Moria, al maestro Kutjumi, al maestro Joal Kul, al maestro Saint Germain, fue ella la que abrió la puerta de toda esta información en la nueva era. Y de todos estos maestros ella era discípula del maestro El Moria. Por favor, les quiero decir que los verdaderos estudiantes de los maestros son al estilo de Blavatsky, como fueron Annie Besan, Lidwitter, Alice Bailey, estos seres que no mentían, que podían comprobar todo lo que hablaban. Elena Petrovna Blavatsky escribió La Doctrina Secreta. Un libro en seis tomos donde están prácticamente todos los contenidos que ustedes como estudiantes de esta ciencia deben conocer. También escribió Ocultismo Práctico que es lo que estamos estudiando en el día de hoy. Se ha hecho un compendio de definiciones que se llama Glosario Teosófico que es una maravilla y transcribió La Voz del Silencio. Bien, continuemos. Aquí tenemos la foto de Elena Petrovna Blavatsky. Literatura Ocultista Metafísica son esos libros de alta gama espiritual que son del más exigente esoterismo o vivencia interna. Todos los que estamos sumados a estos estudios y tal vez los que estamos compartiendo esta información en este momento comenzamos con los libros de Connie Méndez. Los libros de Connie Méndez son un contenido popular son extraordinarios son la base de la metafísica pero están escritos como ella misma dice en palabritas de asentado pero ahí no se termina toda la literatura hay más hay literatura de alta gama espiritual que no está escrita en palabritas de asentado que son exigentes de esoterismo para llevarnos a la vivencia interna a veces tan exigente la manera de como están escritos que mi persona se ha tomado la libertad de simplificarlos para qué para que ustedes los puedan entender pero los contenidos no son tan simples bien entonces tenemos para que se vayan culturizando que dentro de esta literatura de alta gama metafísica tenemos los yoga sutras de Patanjali que lo tienen dentro del contenido del libro ocultismo práctico el Bhagavad Gita que es el Bhagavad Gita como lo decimos en castellano igualmente que está contenido dentro de un libro llamado Krishna Dharma el Praña Paramita Sutra del señor Gautama que también lo tenemos publicado el Lam Rim de Tsong Kappa que está dentro de ocultismo develado las máximas de Jesús que pasa a veces parecido como con estos libros que he tenido que simplificar las máximas de Jesús están repartidas en cuatro evangelios y me tomé el trabajo de seleccionarlas y ponerlas en un libro ocultismo práctico que es el que estamos analizando a los pies del maestro que tal vez sea uno de los libros más sencillos dentro de todos estos libros de alta gama espiritual la voz del silencio que si es muy bravo es bastante ácido de contenido porque tiene mucho sánscrito mucho chino y otras palabras en otros idiomas que me he tomado también el trabajo de simplificarlos luz en el sendero que no tiene muchas palabras o casi ninguna en otros idiomas pero el contenido es muy profundo y las estancias del cian que como les he dicho ya están dentro de la doctrina secreta bien entonces en ocultismo de velado ya les hablamos al principio todos los contenidos entonces la literatura la literatura ocultista metafísica está abocada a las prácticas más excelsas que saca de la vida externa común anoten eso con este curso los estoy sacando de la vida externa común si ustedes lo ponen en práctica y los conduce al ser interno que es el alma de eso se ocupó Connie se ocupa Emmett Fox se ocupan los libros de los maestros y también se ocupa de llevarnos al ser universal que es lo llamado Dios por las religiones y a algo que las religiones ya no connotan no llegan hasta allí que es lo absoluto eso ya es mucho más profundo con la renuncia y el servicio al género humano o sea renunciando la renuncia es interna no es renunciar a tener una corbata Calvin Klein no es la renuncia interna a actitudes a maneras de ser inconvenientes y dedicarse al servicio del género humano puede ser al estilo de la madre Teresa de Calcuta recogiendo leprosos por las calles es la manera más dura más fuerte de servicio a la humanidad pero también puede ser instruyendo a la gente como lo estamos haciendo a nosotros todo esto hecho de acuerdo a los preceptos de la jerarquía espiritual de Shambhala donde le recuerdo que seres como el maestro Jesús pertenece a la jerarquía espiritual de Shambhala la madre María pertenece a la jerarquía espiritual de Shambhala San Francisco de Asís pertenece a la jerarquía espiritual de Shambhala San Pablo pertenece a la jerarquía espiritual de Shambhala y muchos santos más bien entonces esta literatura ocultista metafísica no acumula muchas páginas pero no son lecturas breves no es que usted se lo lee en una sentada como le dije hace rato son para detenerse para investigar para meditar o sea que usted agarra una frasecita y se queda allí meditando en eso consulten eso practica eso de por vida viviendo de acuerdo a ello como manual de conducta de cómo vivir muy bien se ha de saber y recordar para siempre esto lo dice Elena Petrovna Blavatsky que el verdadero ocultismo es la incondicional y absoluta renuncia miren como ella como ocultista como persona que está induciendo al ocultismo asoma la renuncia ningún brujo ningún mago negro ningún negromántico negromántico ninguno que lee cartas adivina el futuro vive en renuncia cobran por eso señores por eso es que le digo que este ocultismo no tiene nada que ver con eso renuncia de la personalidad en pensamiento y obra de esto está hablando Blavatsky ¿a quién se semeja ella? a los místicos cristianos ¿a cuáles místicos cristianos? les puse una selección San Jerónimo estos místicos que se fueron al desierto San Jerónimo se fue al desierto tradujo la Biblia por primera vez Santa María Egipciaca que es la segunda persona que estamos viendo allí en esta lámina que les seleccioné para ustedes San Francesco de Asís o San Francisco de Asís la Santa Teresa de Ávila que no tiene parangón entre todos los santos doctora de la iglesia San Juan de la Cruz San Pedro de Alcántara por supuesto San Pedro de Alcántara tal vez sean de los santos y de los místicos que ustedes menos conocen pero ya hablaremos de ello si la intención en la metafísica es para beneficio egoísta de enriquecimiento personal es un mago negro tenía un estudiante que cuando le faltaba una licuadora una tostadora un horno se iba a Uruguay porque lo puedo decir porque los uruguayos no han hecho nada malo con esto pobrecito más bien que fueron víctimas de este facilitador y me decía voy a dar conferencias allí porque me está haciendo falta una tostadora me está haciendo falta un horno me está haciendo falta este implemento de cocina porque allí me regalan de todo esa persona un mago negro se estaba aprovechando de la metafísica para obtener recursos como esos que se están dedicando a buscar clientela clientela para vender sus libros e inventan conferencias un verdadero metafísico vive en renuncia no está inventando dar conferencias en ninguna parte para vender libros no somos productos avón ni productos tupperware que hacen que hacen ese tipo de actividades sería rebajar esto el principio en la metafísica lo dice el maestro jesús buscad y hallaréis que quiere decir eso que es el discípulo el que busca y no me quiero poner de ejemplo pero díganme un país en el cual me haya presentado sin que me hayan invitado digamos a dar conferencias puedo ir a los países de visita a conocer e investigar sin necesidad que nadie me invite me pago todos mis pasajes y voy pero esas personas que están pidiendo y llamando que los inviten para dar actividades de metafísica es que no merecen ni que se les diga dar actividades de metafísica para dar clases que eso dentro de los parámetros de la enseñanza contemporánea es grosero dar clases no son metafísicos son comerciantes tengan cuidado estas son palabras de San Francesco da Sisi oh maestro haced que yo no busque tanto a ser consolado sino a consolar esa es la vida del metafísico consolar al que está afligido a ser comprendido sino a comprender a los demás a ser amados sino amar si nada más hicieran este fragmento de esta oración de la oración simple de San Francesco ya estarían siendo sobradamente metafísicos es que no necesitan hacer más nada hagan esto que están viendo aquí leanlo y llévenlo a la práctica allí van a corregir todos sus defectos todos sus errores el verdadero metafísico ocultista maneja las fuerzas de la naturaleza aquí hay que tener cuidado del ser sus aspectos y principios para hacerle el bien desinteresado a los más necesitados cuando se enseña el yo soy se empiezan a tener poderes poderes como San Cipriano como San Gregorio el Taumaturgo que son santos que hicieron milagros prodigios en vida y lo siguen haciendo desde el más allá actualmente porque la metafísica este conocimiento da eso si no vean vean por favor la vida de los metafísicos no porque esté en México pero me acuerdo de un célebre terremoto que hubo hace muchísimos años atrás donde se destruyó gran parte de Ciudad de México y quedé muy preocupado por cómo les había ido a los metafísicos y me mandaron una foto donde estaba toda una manzana una cuadra destruida y una casita en pie y me dijeron esa casita en pie es la de nosotros los metafísicos se había caído todo el barrio y las casas de los metafísicos quedaban en pie otro tanto pasó en el terremoto de Caracas donde murió una cantidad de gente impresionante y los metafísicos ni un rasguño y tal vez en cantidad de pandemias y epidemias que han venido los metafísicos miren por no ser exagerados voy a decir han sido los menos afectados no pero estoy cometiendo un error no han sido ninguno afectados manejan poderes que poderes muy bien vamos a ver que dice Blavatsky al respecto de esto no le es posible al hombre entrar por la puerta angosta del ocultismo estando estando sus pensamientos cotidianos ligados a todas horas con las cosas externas o sea se los digo al revés una persona que está ocupada de las cosas terrenas le es imposible entrar por la puerta angosta con deseos de poderío bestialidades y ambiciones ¿qué es la puerta angosta? vamos a ver ¿cómo le sería posible al hombre entrar por la puerta angosta del ocultismo estando sus pensamientos cotidianos ligados a todas horas a las cosas terrenas con deseos de poderío bestialidades ambiciones y deberes que si bien honrosos no dejan de ser terreno es lo mismo que dijo Blavatsky pero se lo puse al revés para que lo entendieran mejor ¿qué es la puerta angosta? es la vida de servicio a los demás ¿por qué es la puerta angosta? estás viendo tu telenovela oye está interesantísima el capítulo de ayer quedó quedaba a gusto y no se podía perder el capítulo de hoy y es ahora te toca la puerta porque tu vecino tiene una angustia tienes que dejar la telenovela esa es la puerta angosta te encuentras con alguien en la calle que está pasando necesidad y te pide prestado el metafísico no presta el metafísico da y depende del estado de tu bolsa te sacarás 50 dólares 100 dólares 500 dólares y se lo darás para que resuelva su problema esto es la puerta angosta ahora después que haces eso aquí pueden leerlo desapego al fruto de la acción tú no vas a esperar que te lo gratifiquen hay personas por allí incluso facilitadores que dicen yo que tanto le di a fulano miren esto lo veo mi grupo de metafísica se lo di a fulano de tal y miren como me ha pagado espérate ese grupo no es tuyo tú tienes que tener desapego al fruto de la acción aquí ningún grupo es de nadie es de la jerarquía espiritual es de Dios desapego al fruto de la acción tú no puedes ni decir el bien que le has hecho a alguien amar a los enemigos yo conozco metafísicos que votan de sus clases a gente conozco metafísicos que le cambian la cerradura a la puerta de la escuela donde se dan clases para que determinada persona no entre espérense amar a los enemigos es contigo enemigo mío que te tengo que abrir la puerta te tengo que dejar entrar porque si no no estoy en este sendero y quiero decirles que estas son palabras del maestro Jesús renuncia a la personalidad ah que no saben como yo soy ah pero no saben de lo que yo soy capaz así hablan muchos metafísicos hay que renunciar a la personalidad hay que renunciar al reconocimiento rectificación hay que reconocer rectificar y perdonar en uno los errores que es reconocimiento no es ir a decir perdón después que le hiciste una barbaridad a tu facilitador tú tienes que reconocer pero reconocer no es una palabrita ay me doy cuenta que me he portado muy mal ay yo también lo puedo decir eso lo dicen los presos en las cárceles que matan 14 personas ay yo reconozco que yo me he portado muy mal y que he hecho cosas indebidas perdón mentira eso no es perdón tiene que haber dolor de corazón tiene que haber una toma de conciencia con aquella víctima si acaso no la has matado de que le hiciste porque has herido has dañado has causado sufrimientos y no puedes hacer un perdón deportivo porque el perdón deportivo olímpico no existe me estás oyendo todo esto para hacer el encuentro con el ser interno el ser universal o Dios la puerta angosta es la vida del metafísico por no vayan a pensar que puerta angosta es quedarse sin comer estar haciendo ayuno vestirse con harapos estar sufriendo por allí andar con los pies descalzos porque se renunciaron a los zapatos no nada de eso es la vida del verdadero cristiano la puerta angosta del discípulo del santo del iniciado del ocultista no es sufrimiento como se los dije no es pobreza no son necesidades no es desolación no son tristezas muy bien y quien fue el que habló de la puerta estrecha pues el maestro Jesús sí ese mismo el del cristianismo estamos hablando de cristianismo puro y dice Jesús porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan la vida es así es lo eterno porque el otro camino es el de la muerte porque los trajes de moda toda la ostentación se acaba con la muerte una manifestación del ser que puede desatar un poder inconmesurable es cuando se dice conscientemente con convicción y autoridad yo soy esto cuando dices yo soy mueves poderes bien el sagrado libro del yo soy está lleno de información son 600 páginas o más llenas de información de cómo desarrollar poderes se acuerdan cuando vimos hace rato los santos taumaturbos que hacían milagro pero bueno para allí es donde se va en metafísica porque al pronunciar las palabras yo soy toda la creación se detiene en suspenso para cumplir lo que pienses sientas y digas después de pronunciar ese yo soy dice el maestro Saint Germain cuando comprendas que el yo soy es la única presencia poder y habilidad para pensar en tus células cerebrales y aceptes solo la actividad de la presencia yo soy entonces la convertirás en el pleno poder que cumple tus deseos estamos hablando de milagros cumplir deseos tener poderes pero si estos poderes son con intención egoísta para ser más ricos para tener mejor presencia mejor ropa de marca te estás convirtiendo en mago negro bien en los anales de la metafísica en sus principios una mujer que por supuesto no voy a decir el nombre se metió en la metafísica porque estaba muy mal muy pobre muy enferma desahuciada una cantidad de asuntos y comenzó a arreglar su vida consiguió una buena pareja un hombre muy rico que le dio muy buena posición social se comenzó a vestir como una princesa se compró una casa en el mejor lugar de la ciudad compró autos una cosa impresionante ella estaba tan agradecida pero tan agradecida a Connie Mendes que le hizo una fiesta a Connie Mendes y en la fiesta donde fue Connie Mendes con sus discípulas tuvo unas palabras muy hermosas y dijo esta fiesta es para agradecerle a Connie Mendes a la metafísica y a todas sus discípulas todo lo que me han dado en la metafísica y les hago esta fiesta para despedirme de ellas y se despidió usó la metafísica para hacerse rica a los seis meses le retornó la enfermedad terminal la dejó el marido se arruinó y murió como traviata en tercer acto que esta no sea la historia de ustedes muy bien vamos a ver que dice Elena Petrovna Blavatsky todo instructor oriental perdón Blavatsky oriental no ahorita habemos instructores occidentales también poseen reglas privadas si cada maestro tiene sus reglas privadas de su Asram de su grupo de su escuela con el objeto de facilitar con toda seguridad el estudio de la sabiduría divina y tiene que facilitar eso con seguridad y esto dará una aproximada idea de las condiciones en que se ha de proseguir dicho estudio para que la magia divina seguimos hablando de magia no se invierta en magia negra no soy uno de esos instructores orientales pero trato en lo posible que dentro de los grupos no se use esta instrucción para convertirse en esa desgraciada y muy bien dicho desgraciada porque perdió la gracia estudiante de Connie Mendes o sea Kutjumi tiene sus reglas están a los pies del maestro el maestro Dual Kules tiene sus reglas están en la voz del silencio el maestro Hilarion tiene sus reglas están en luz en el sendero y así cada maestro tiene sus reglas Jesús las tiene están en los evangelios Saint-Germain las tiene están en el sagrado libro del Yo Soy para conducir sus grupos de la mejor manera Plavatsky usaba como libro el Lam Rim es un libro ocultista es un libro de iniciados este libro está pues dentro del libro ocultismo práctico simplificado muy bien vamos a ver qué dice Blavatsky al respecto antes que el instructor le comunique al discípulo las buenas palabras del Lam Rim o camino gradual de Tsong Kapa vamos a ver quién es Tsong Kapa es el que escribió el Lam Rim debe tener cuidado de que la mente del discípulo esté por completo purificada ¿se acuerdan cuando hace rato hablamos del rayo blanco para purificar los deseos malintencionados? la mente del discípulo tiene que estar por completo purificada y en paz con todos espérate ¿tú sabes lo que es la paz con todo? aquí hay gente que me está huyendo que no está en paz con todo porque los conozco porque yo no sé qué es lo que llega aquí de ustedes pero les aseguro algo que los malos pensamientos de todos ustedes me llegan a través de la cámara y lo sé hay quien me está oyendo y no está en paz con todo tienes que ir a buscar a esa persona a la cual le cerraste la puerta le dijiste que no podía entrar a la actividad de metafísica hablaste mal de ella se fue disgustada de tu trabajo y pedirle perdón pero no el perdón seco de una palabrita olímpica deportiva hay que hacer una toma de conciencia hay que sentarse a hablar y hacer un yo pecador que es el verdadero origen de la confesión dentro del catolicismo y que ya en Europa sobre todo en Francia se ve muy claramente que ya no son confesionarios al estilo de antes que se arrodillaba y que se iba a confesar y un padre a través de una rejilla le hablaba sin saber ni siquiera quién era no es como la visita a un psicólogo porque los veo en las iglesias francesas son unos cubículos de vidrio y entonces hay una mesa para el padre confesor y una silla y el que se va a confesar se sienta a hablar porque lo que necesita es hacer conciencia de sus errores de sus sucios internos porque es la verdadera transmutación de la llama violeta que se ponen a estarla invocando y creen que porque hicieron la llama violeta están libres de toda culpa no porque si esa llama violeta no se hace a través de la conciencia no sirve para nada ¿me escucharon? para nada pónganse a vender elotes en la esquina pónganse a vender tortillas en la esquina hot en la esquina porque esa metafísica no les está sirviendo para nada a vender hot dogs la verdadera metafísica es cuando se toma conciencia de tus errores y te arrepientes en lo más profundo de tu corazón porque le has hecho daño a alguien y a veces ese alguien no te ha hecho nada malo a ti sino servirte y amarte bien o sea que el discípulo esté por completo purificado y en paz con todo en especial con otros estudiantes los compañeros de tu grupo las pruebas vienen a través de los grupos no te van a venir de tu amiga del club a donde vas a jugar tenis olvídate de eso ni te va a venir a través de la señora que te vende los máximo duty en el shopping senior olvídate de eso a través de ellos no te van a venir las pruebas son a través de las personas con las cuales convives sobre todo estudiantes de lo contrario las palabras de sabiduría y de la buena ley se dispersarán eso fue lo que les quise decir que se fueran a vender hot dog en la esquina arrastrados por los vientos tengo esta maquinita ahora que me la inventaron para que no le chasquee a los dedos pero hay veces que como que la maquinita no funciona Lam Rim libro de reglas expuestas como preceptos de alto nivel metafísico escritas por Tsong Kappa y compilados por el sabio Atiza estamos hablando de santos y taumaturgos hindúes y tibetanos espérense ya les dije que era un santo y ya les dije lo que era un taumaturgo un ser con poderes un santo con poderes esto fue escrito este libro para el desenvolvimiento interno esto lo dice Elena Petrovna Blavatsky y que puede llevar a la iluminación liberando de problemas estamos hablando de poderes Elena Petrovna Blavatsky recomienda esta obra en su libro Ocultismo Práctico y era uno de sus libros de cabecera mi persona pues hizo una adaptación para que lo pudieran entender mejor quien es Tsong Kappa generador de los Gelukpa quienes son los Gelukpa son los lamas tibetanos cuando digo tibetano por supuesto que es del tibet pero se los tengo que decir así porque hay gente que si no se los digo así no me entienden muy bien tienen gorros amarillos y son los que dieron origen al Dalai Lama el Dalai Lama que ustedes ven por allí él es descendiente de Tsong Kappa de los gorros amarillos y por qué se dicen así para diferenciar de los del gorro rojo que son los magos negros del tibet y de la zona del himalaya o sea son varios países que se sigue practicando el tibetanismo en el himalaya y hay por supuesto magos negros bien aquí tenemos la foto de Tsong Kappa es hermosísima como ustedes pueden ver tiene las manos en Dharma Chakra Mudra esto quiere decir sacando de su interior la enseñanza espiritual y tiene a Amida Buda en su corazón muy bien y este es Atisha quien hizo los comentarios a este libro muy bien entonces siempre se tiene que tener pendiente la recta intención todo lo que les les he hablado es para que tengamos recta intención en cuanto empiezan a enseñar de veras y confieren tal o cual poder o facultad a sus discípulos cuando se empieza a enseñar de veras o sea de veras es agarrar el sagrado libro del yo soy y empezar a enseñar como hacer milagros aquí dice poderes y facultades a los discípulos esto lo está diciendo Elena Petrovna Blavatsky sean físicos psíquicos o mentales cargan sobre sí todos los pecados del discípulo o sea uno el que los está enseñando a ustedes que le está comunicando esta enseñanza a ustedes si ustedes la usan mal uno es el culpable entonces que tengo que hacer mano dura para que no usen la enseñanza mal y me van a perdonar cargan sobre sí todos los pecados del discípulo de omisión o comisión hasta el momento en que el discípulo llega a maestro y es responsable cuando el discípulo llega a ser un maestro cuando aquí se habla de maestro ya es un iniciado no es un maestrico de metafísica por allí ya él es responsable de sí mismo esto explica por qué los maestros son tan escrupulosos me están oyendo algunos facilitadores por allí que son bien estrictos yo los conozco ellos están viendo esta actividad en este momento sigan siendo escrupulosos para que no usen esta enseñanza negativamente esto explica por qué los maestros son tan escrupulosos y por qué a los discípulos se les exigen siete años de prueba me provoca reírme como Santa Claus siete años de prueba ah no las pruebas eso era de la era de Pisces eso ahora no va Miquiti sí existe y son siete años y se le llama probacionismo hasta mi persona que me considero muy New Age he querido suavizar el término probacionismo pero para nada porque he tratado de ponerle la metafísica bien bonita digamos el esoterismo y el ocultismo de la metafísica bien bonito ay para que no se asusten para no herir la sensibilidad de ustedes y entonces con más fuerza con más odio arremeten contra uno y esto me está llevando otra vez para atrás y hablarles en vez de vivencia espiritual que es un término que he creado para ponerles bien disfrazadito adornadito y endulcificado el término y no ponerle sendero espiritual pues les voy a poner sendero espiritual para que se asusten bien asustados y no estén burlándose de sus facilitadores y no estén usando la enseñanza para hacer cosas negativas porque esos siete años de prueba existen para que los perdón los estudiantes demuestren su aptitud y adquieran las cualidades requeridas por la seguridad de ese maestro y de ese discípulo el lugar elegido para recibir instrucción debe ser tal que no se distraiga la mente les digo a todos esos que les he visitado sus escuelitas y son arrumaques de santos uso una palabra que usaba con mi mente arrumaques de santos es entonces que es la virgen de Coromoto el maestro Kutumi la virgen de la soledad el maestro el moria la virgen de Luján y San Germen y la virgen de Guadalupe y Atisha espérate ya va eso es un arrumaque de santos tú no necesitas poner nada de eso pon la lámina de la presencia bueno aquí trajeron unas flores bellísimas que las trajo Silvia que son una preciosidad está bien es algo delicado es un campo de fuerza me hacen el favor y se ponen a quitar todo el arrumaje de santos que tienen en su casa y que tienen en sus escuelas pongan un maestro cuando mucho la lámina de la presencia y dos maestros uno de cada lado pongan los elegantes bonitos dice Blavatsky que solamente deben haber objetos magnéticos de influencia estimuladora que atraigan la buena energía el lugar debe estar libre de toda influencia maligna que es influencia maligna que hayan personas que hayan o hagan hagan otras cosas negativas que no sean la enseñanza porque esto se imprime inmediatamente en la luz astral esto es en la atmósfera del lugar y se difunden por el aire todo lo negativo muy bien ahí les pongo uno de los tantos campos de fuerza que hemos hecho dentro de nuestro andar por la metafísica muy simple la copa para recibir la energía y la foto del maestro Puthumi más nada vamos a ver qué dice Blavatsky el estudiante es incapaz del discipulado el estudiante es incapaz del discipulado cuando se cree más santo que otro más capaz más inteligente cuántos de ustedes facilitadores de metafísica que están allí se creen más capaces que los demás y hay alguien peor todavía que se cree más capaces de los demás y después ahora que me están oyendo dicen ah pero yo no soy ese que encima lo niegan esos son tan peores todavía que se jactan de no tener tal o cual vicio y usted sabe cómo uno se da cuenta de eso porque se ponen a achacarles vicios y flaquezas a los demás y que presumen de sabio que se la saben todas y de superior en algo ante sus prójimos señores ¿de qué habla la Blavatsky entonces en ocultismo práctico? me parece así estar leyendo como un libro de Santa Teresa de Ávila de San Francesco de Asisi de San Pedro Alcántara de San Ignacio de Loyola es que no hay diferencia es el mismo camino dice Blavatsky antes que se le permita al discípulo estudiar cara a cara cara a cara es con el maestro esos que creen que están canalizando a Saint Germain esos que creen que están canalizando a Kutjumi oiganlo bien antes que se le permita al discípulo estudiar cara a cara con el maestro por supuesto ha de adquirir conocimientos preliminares en una selecta compañía de otros discípulos lejos hay que ser entrenado entre otros discípulos que también están de principiantes bueno me hubiera gustado pasar más tiempo conversando con ustedes pero bueno el tiempo en el plano físico existe creo que hay preguntas y vamos a hacer una selección porque hay muchas una selección de las que pueden ofrecer una respuesta que merezca pues una explicación por favor la pregunta aquí me ponen la pregunta siete años de prueba para los alumnos que me quieren preguntar esto no se entiende en realidad entonces por favor si hay otra pregunta pues si no hay ninguna otra pregunta o que la quieran hacer en este momento pues damos por concluida la actividad de hoy gracias la actividad la actividad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!